Que te pienso que aún yo te recuerdo, no lo voy a negar Que aún te llevo prendida en mi pecho, no te pude olvidar Que aún extraño tus besos después que me hicieron llorar Que deseo quemarme en tu piel aunque así suplamar Que deseo quemarme en tu piel aunque así suplamar Yo te quiero sacar fuera de mi corazón pero no puedo Te quisiera olvidar pero en cada rincón aún vive tus recuerdos Te quisiera olvidar pero en cada rincón aún vive tus recuerdos Sé que no hallarás a alguien que te ame como te amo Que te haga el amor, te haga volar entre sus brazos Que niego, te busco, yo te odio pero te adoro Busco en otras pocas olvidarme de tus labios Y te agradezco amor porque aprendí a que salen los besos Del ayer, lo que duele una espina en el corazón Del miedo que se siente de nuevo querer Lo que duele una espina en el corazón Del miedo que se siente de nuevo querer Sé que no hallarás a alguien que te ame como te amo Que entregue el amor, te haga volar entre sus brazos Arbel Guzmán y Tomás Santoya, nuestro empresario Y la consentida del gacho es María Camila Donado Fuiste la huella de todos mis besos, no lo voy a negar Dominaste hasta mis pensamientos y mucho más Tú tienes una magia que mi alma pudo hipnotizar Y a pesar de todo lo que sufro te deseo más Y a pesar de todo lo que sufro te deseo más Yo te quiero sacar fuera de mi corazón pero no puedo Te quisiera olvidar pero en cada rincón aún vive tu recuerdo Te quisiera olvidar pero en cada rincón aún vive tu recuerdo Oiga, Jairo García, firme como siempre Sé que no hallarás a alguien que te ame como te amo Quien te haga el amor, te haga volar entre sus brazos Te niego, te busco, yo te odio pero te adoro Busco en otras bocas olvidarme de tus labios Y te agradezco, amor, porque aprendí a que salve los besos Del ayer, lo que duele una espina en mi corazón Del miedo que se siente de nuevo querer Lo que duele una espina en mi corazón Del miedo que se siente de nuevo querer Sé que no hay...